Es la gran preocupación ahora a raíz de las intensas lluvias y la propagación del mosquito portador de esta enfermedad. A nivel nacional ya se bordean los 5.000 casos, Santa Cruz es la más golpeada. La situación es muy crítica porque los casos sobrepasan los 3.600. Exactamente, nosotros tenemos a nivel nacional 4.949 casos. ¿Positivos? Positivos en todo el país, de los cuales 18 decesos a nivel nacional. De estas notificaciones, Santa Cruz tiene 3.633 notificaciones de casos positivos con 12 fallecimientos. Sin embargo, su tasa de letalidad es la más baja, apenas de 0.3%. Lo que se va a realizar es un trabajo, yo diría, en dos tiempos. Por un lado, primero la lucha contra el vector, contra el transmisor de la enfermedad. Para eso se va a hacer la limpieza de predios, con la eliminación de los inservibles. Ante esta situación hay saturación en los hospitales y se está pidiendo la declaratoria de emergencia sanitaria por el DEN. Y en este momento establecemos el contacto en vivo con Alejandra Quintela. Alejandra, buenas noches. Mercedes, buenas noches. Justamente acaba de concluir lo que es la reunión por emergencia del DEN. Estamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Paola Weber, que se va a referir a este tema. Sí, y una evaluación de todos los trabajos que se vienen realizando. Se estableció que se ha cumplido lo determinado de trabajar en la Comisión Interinstitucional para la elaboración de un plan de trabajo que se inicia con la minga del día domingo, que se va a realizar entre el quinto y sexto anillo, partiendo de las siete de la mañana, entre los tres niveles, y otras instituciones donde se va a movilizar más de 10.000 personas, personal del Ejército, Policía, CRESA, UAPAC, la FEJUVE, así como otras instituciones y la población en general. Asimismo, en esta reunión también se tocaron otros temas donde se le pidió al gobierno que capacite... perdón, se pidió al gobierno que declare la emergencia sanitaria, que es muy necesaria, y en el marco de la Ley 1359. Otra de las demandas es que no se muevan los personales de salud, porque lo que necesitamos es que no estén moviendo personal de los centros hospitalarios, sino que aumente los ítems y que cumplan con la demanda de ítems que se necesitan para nuestro departamento. El pedido de los ítems sería para evitar la saturación de los hospitales. ¿Cuántos son los ítems que necesita el departamento? Bueno, hablamos de una deuda histórica de más de 11.000 ítems para el personal de salud. Estamos hablando que la cantidad de ítems que necesitamos para esta emergencia tiene que ser de inmediata, porque están moviendo ítems, están moviendo al personal, pero no están aumentando los ítems. Y ahorita, para atender a la capacidad instalada, atender a la población que está siendo afectada por la epidemia, se necesita personal. No podemos ampliar infraestructura si no tenemos personal que va a atender a la población. Y es por eso que en esta reunión se da énfasis que la población nos colabore y sea parte de esta corresponsabilidad de frenar esta enfermedad con la destrucción de los criaderos. Asimismo, hemos solicitado que los gobiernos municipales también intensifiquen esta lucha contra el dengue y que la población participe en la ley activa en esta minga y de todas las actividades que se van a programar, porque van a haber mingas distritales de aquí para adelante. Bien, esas son las declaraciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Paola Weber, referente al trabajo de la minga que se va a realizar este fin de semana en el departamento de Santa Cruz. Gracias, Alejandra, por el informe en vivo desde el COET. Se ha confirmado lo que es la gran minga para este domingo. Las autoridades están coordinando todas las acciones. El alcalde, Johnny Fernández, manifestó que al menos 10.000 personas estarán movilizadas con brigadas, voluntarios y funcionarios también realizando la fumigación y la limpieza. Estamos aquí en su gobierno municipal trabajando con todos nuestros equipos técnicos. Ya tenemos todo el cronograma, ya tenemos las comisiones, se van a desplegar 4.500 militares, 2.500 de la policía. Ahora vamos a desplegar el saldo entre la gobernación y la alcaldía, más de 4.000, o sea, son más de 10.000 personas que se van a movilizar, primero para eliminar todos esos recipientes, eliminar los criaderos de mosquitos y llevar todos los químicos y todo, obviamente, la atención que se necesita. Va a haber brigadas médicas, por si en algunos barrios se detectan que hay personas que están en cama y que necesitan una atención pronta, también van a tener, obviamente, las brigadas médicas con medicamentos que estamos desplazando. Otra cosa importante, de que todo esto va a hacerse una capacitación para que ellos puedan hacer un excelente trabajo. Nosotros nos concentramos a partir de las 6 de la mañana en el cambódromo para hacer la distribución de todas las comisiones y 7, 7 y media de la mañana estarían todos ya yéndose a sus puntos donde vamos a comenzar el trabajo casa por casa. Hoy en la noche va a haber reuniones en todos los distritos con las juntas vecinales para saber cómo nos van a acompañar y ayudar a ellos para que puedan ellos informar a los vecinos, para que abran sus puertas, nos ayuden a sacar su desecho. El municipio de Cotoca adelanta la minga para mañana. Este sábado, más de 700 funcionarios municipales estarán movilizados en diferentes puntos de Cotoca para luchar contra el mosquito del dengue. El día de mañana nosotros tenemos una minga municipal en el municipio de Cotoca. Estamos empezando desde las 7 de la mañana con todos nuestros funcionarios, algunas instituciones también que se han sumado. Vamos a hacer todo Cotoca Centro, primer y segundo anillo, y también toda nuestra subalcaldía. A lo paralelo vamos a estar haciendo la destrucción de que abren mosquitos en toda la zona y posterior a eso vamos a hacer la fumigación respectiva para poder evitar y hacer el bloqueo respectivo de la multiplicación de los criadores mosquitos. Aquí tenemos 41 casos positivos y alrededor de 400 casos sospechosos. Y de la misma manera hemos también hecho las solicitudes respectivas, tanto fortalecer nuestros recursos humanos y también fortalecer nuestros laboratorios y nuestra farmacia para que todo paciente que venga con casos positivos de dengue pueda irse con su receta respectiva y poder hacer el tratamiento en casa y evitar complicaciones posteriores. En todo el departamento de Santa Cruz los hospitales están colapsados por los enfermos de dengue. El presidente del colegio médico, Wilfredo Anzuategui, manifiesta que el departamento cruceño necesita 11.800 ítems y esta es una deuda. Las autoridades, tanto de los tres niveles, dicen que se han aplazado en este trabajo en conjunto contra la enfermedad del dengue. Lamentable, es lamentable, es lamentable porque nosotros hasta el momento tenemos colapsado y lo voy a decir así, porque se ha desbordado la capacidad instalada de cada uno de los centros. Y aparte de eso, todo se empeora porque no tenemos los recursos humanos necesarios para poderle brindar la atención necesaria, porque se deben hacer estrategias preventivas. Eso se debería haber realizado hace tres meses atrás. Lamentablemente nuestras tres autoridades se aplazaron, y así lo voy a decir. Se aplazaron nuestras tres autoridades, ya porque se han iniciado tarde. Principalmente lo que vemos nosotros las locales, las regionales. El municipio que debería haber empezado el podado, no en diciembre ni en enero como lo había hecho, sino debería haber empezado en octubre o en noviembre antes que empiecen las lluvias. Eso es algo principal. La fumigación, deben estar de acorde. Bueno, ya nosotros hemos visto, ¿no? Para el área urbana de Santa Cruz se necesitan mínimo 5.000 ítems. Solo para el área urbana tenemos una deuda para cumplir las actividades, para cumplir las necesidades del departamento. Son casi 11.800 ítems los que se necesitan. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre Reinaldo Ezequiel, que ahora está en el ojo de la tormenta por estar ebrio al volante, por conducción peligrosa, porque se lo vio conduciendo sobre el Cuarto Anillo y Avenida San Martín, y los testigos relatan cómo chocaba a su paso. Esta es la situación que ha afectado al dirigente del movimiento del socialismo, que ahora está tras las rejas. Reinaldo Ezequiel está, otra vez, está borracho, chocando a todo el mundo. Ahí está, está chocando a todo el mundo. Está chocando a todos, vamos a ver si nos da. ¿En puta? ¿A quién puta en la vida se le ocurre manejar así? No puede ni pararse el hijo de puta este. No soy hijo de puta, soy hijo de tu madre. A ver, levantame la ojo. No puede ni pararse el hijo de puta este. No soy hijo de puta, soy hijo de tu madre. A ver, levantame la ojo. Levantame la mano. No soy hijo de tu madre. Levantame la mano. Soy hijo de tu madre. Levantame la mano a una mujer. Bebiendo. ¿Consumido entonces? Sí, estaba triste porque no lo habilitaron a Reinaldo Vargas. ¿Ya? Simple. Sí, porque no lo habilitaron a Reinaldo Vargas. ¿Qué conduce en este estado? No me pongan palabras en mi boca. Díganle al mundo entero y a Santa Cruz que Reinaldo Vargas ha sido a un lado por ser... No, no le pongan palabras a la cosa. No le pongan palabras a la cosa. Reinaldo Vargas ha sido a un lado por simplemente que es moreno. ¿Usted bebió hoy? No. ¿Cuál es el problema? No, le consulto si ha bebido. ¿No me bebió vos? No, pero a usted le pregunto. ¿Nunca has bebido vos? Sí, soy guardaespaldas de mis choferes. Sí, soy guardaespaldas de mis choferes. ¿Cuál es el problema? Pregunta, pregunta, pregunta. Grávenme, pues, grávenme. Simplemente he hecho que el Comité Pro Santa Cruz es autoritario simple. No hay problema. ¿Eso es la verdad? Simple. ¿Usted estaba conduciendo el vehículo? No. ¿Hasta me vea? ¿Estoy conduciendo? No. Bueno, ya está en el patrullero, ¿no? No, 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 no. Nunca ha conducido nada. Estoy con mi chofer, estoy con mi chofer. Ahora, si ustedes quieren ponerle que yo estaba conduciendo una auto motorizada en el estadio... ¿Quién manejaba el vehículo entonces? ¿Quién protagonizó? Fer. ¿Quién era su chofer? ¿Quién era mi chofer? ¿Dónde está su chofer? Pero está por ahí que ustedes lo han agarrado, pues. Nosotros somos la prensa. Ah, ya, pues. Yo no he hecho nada malo. Simple, simple. Dígame, ¿cuál es el problema? El tema es que Reynero Vargas tiene que ser habilitado simple. Así es. ¿Cuál es el problema? El señor Reynero Vargas, si no es habilitado, la universidad no es habilitada simple. Lamentablemente, dictadores se... Y si no lo habilitan al señor Reynero Vargas, es que ese comité, Pro Santa Cruz, es dictador. Lamentablemente. Es, lamentablemente, es dictador. Y es la verdad. Le doy 24 horas para que habiliten. Así nomás. ¿Qué te importa? El tema es que yo esté compartiendo con mi gente. Simple. ¿Qué estás compartiendo? Compartiendo cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? Bien. Ante esta evidente falta que ya se constituye en un delito, el director de la Unidad Operativa de Tránsito emitió una resolución para que se suspenda la licencia de conducir de Reynaldo Ezequiel. El director departamental de Ezequiel ha confirmado que ya se suspendió a partir de hoy viernes la licencia de conducir de Ezequiel por un año. Buenas tardes a explicarle al pueblo cruceño, al pueblo boliviano. Nos pasaron a nosotros con resolución de tránsito del artículo 34 de la ley 259, donde hay 13 inhabilitados durante un año lo que es la licencia de conducir, pero en estos 13 está el señor Reynaldo Ezequiel, como pueden verificar, ya es un año que va a estar inhabilitada su licencia de conducir y ya registra antecedentes en lo que va a salir cuando quiere imprimir lo que es su antecedente. Va a imprimir con el antecedente correspondiente. La inhabilitación durante un año no puede manejar vehículos en territorio boliviano, dando cumplimiento a nosotros a la resolución de tránsito. Ya como se dice, está inhabilitada la licencia de conducir durante un año completo, no va a poder manejar lo que es vehículos en territorio boliviano. ¿Desde cuándo, doctor? Ya esta resolución es de hoy día y el año completo se comienza de hoy día, ya lo que es la inhabilitación de su licencia de conducir durante un año completo. Ya no va a poder manejar lo que es el vehículo correspondiente, ni un vehículo en territorio boliviano. ¿Qué significa si es que él vuelve a conducir un vehículo ya sin licencia? Ya eso lo remite la tránsito, ya tiene sanción correspondiente, va a paso ante la fiscalía, da a conocer las sanciones correspondientes, pero si es que logra sacar de nuevo su licencia de conducir después del año que se está inhabilitando, lo vuelven a pillar en el estado de unidad, ya se le quita definitivamente, ya no puede manejar, no puede tener licencia de conducir para toda su vida, ya queda retenida la licencia de conducir y no se le emite nunca más la licencia de conducir. Y los abogados de Reynaldo Ezequiela han recabado toda la documentación necesaria para desvirtuar los riesgos procesales y lograr las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Mañana será la audiencia. En primera instancia tengo conocimiento todavía lo que es de conocimiento público, estos hechos que ahorita él se encuentra en calidad de aprendido por los hechos de conducción peligrosa. Entonces nosotros vamos a realizar la defensa técnica, ya tenemos entendido de que ya le han tomado su declaración informativa y que ha sido en calidad de aprendido para que esté dispuesto a, se decida su situación jurídica ante el juez. No nos olvidemos que la constitución política del estado prevalece en lo que significa la presunción de inocencia, como una garantía, como un derecho y como un principio. Entonces esa es nuestra posición ahorita con relación a nuestro cliente, el señor Reynaldo. Nosotros vamos a aplicar, vamos a aplicar todo lo que son nuestra defensa técnica para mejorar la situación jurídica del señor Reynaldo. ¿Han hablado con él? ¿Él estaba conduciendo el vehículo? Esa información todavía la está manejando, la está manejando la parte del policía asignado al caso. Nosotros todavía estamos buscando nuestras pruebas de descargo con relación a esas circunstancias. ¿Se ha presentado la imputación? ¿Se sabe cuál va a ser el delito? ¿Cuándo la audiencia? Toda vez que recién se le ha tomado su declaración informativa, todavía el Ministerio Público tiene ocho horas para presentar su diputación formal ante el juez. Y así mismo también la misma autoridad, el control jurisdiccional, tiene otras 24 horas para determinar la fecha y hora de audiencia. Pero veamos, esta es la última imagen del Reynaldo Ezequiel, el dirigente del Movimiento del Socialismo. Reynaldo Ezequiel a la espera de su audiencia cautelar que será este sábado. La Fiscalía está pidiendo su detención preventiva y ahí lo vemos junto a otros aprendidos por conducción peligrosa, otras personas que también fueron aprendidas por conducir en estado de ebriedad. Reynaldo Ezequiel, recordemos que anoche fue sorprendido conduciendo y además después de provocar accidentes de tránsito en el 4º Nilo y Avenida San Martín. Los testigos contaban que él intentó darse a la fuga, chocando en cuanto vehículo se cruzaba. Reynaldo Ezequiel estaba al volante y eso lo revelan también las imágenes que fueron registradas, aunque él dijo que estaba triste por la inhabilitación de Reynero Vargas. Fue aprendido, fue trasladado a celdas de tránsito y ahí lo vemos junto a otros aprendidos por conducción peligrosa. El Ministerio Público está pidiendo la detención preventiva para Reynaldo Ezequiel, mientras que sus abogados están trabajando buscando las medidas sustitutivas. Lo cierto es que este sábado Reynaldo Ezequiel será puesto a disposición de un juez cautelar. El señor Ezequiel se encuentra en calidad de aprendido, como se informó hoy por la mañana, el caso está bajo conocimiento del Ministerio Público. Continuamos a la espera de que nos informen para qué día y para qué hora va a ser la audiencia cautelar respectiva. No ha variado mucho su situación desde ayer a hoy día. Coronel, el CEGIB le ha suspendido la licencia por un año. ¿Qué sucede si es que él vuelve a ser encontrado conduciendo sin licencia? Nosotros como Policía Boliviana hemos emitido la resolución administrativa de suspensión de la licencia de conducir y enviamos la nota al CEGIB para que la registre. Es de esta forma que nosotros también estamos coadyuando con las investigaciones y obviamente a todo mal conductor estamos procediendo como indica la norma. ¿Tiene antecedentes aquí registrados por anteriores hechos de tránsito? Por hechos de tránsito no tiene antecedentes, pero sí por infracciones. Lo que podemos hacer notar es que tiene varias faltas para las inspecciones técnicas vehicular, tiene falta por estacionarse en lugares prohibidos y una con referencia a conducción sin licencia. De todos modos, toda esta información fue remitida como corresponde ante el Ministerio Público para que hagan la evaluación correspondiente. El accidente registrado el año pasado, en noviembre, cuando atropella a una niña, ¿no hay ese antecedente? Ese antecedente no se encuentra, puesto que el señor, de acuerdo a los que nos informan, sale con libertad irrestricta, ¿no? Porque estaba conduciendo sobrio, no hubo conducción peligrosa y asimismo la persona, en este caso, damnificada a una niña, presentaba menos de tres días de impedimento. El diputado del MAS, Ramiro Venegas, considera que no es suficiente que se le suspenda la licencia de conducir por un año a Reinaldo Ezequiel, después de haber sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Asegura que debe haber una sanción ejemplar, como la detención en Palma Sola. Pienso que cada uno es constructor de su propia vida, ¿no? En ese aspecto, porque ya es de incidente en el aspecto de las copitas por demás y pienso de que el compañero debe hacer un acto de conciencia, ¿no? Y no hacer daño a la población porque en ese estado de ebriedad uno siempre comete errores y pienso de que debe reflexionar y tomar conciencia y visitar, pues, a un profesional para que lo oriente, ¿no? Para que deje el tema de lo que es el beber cada vez y meterse en problemas. Simplemente eso, ¿no? Porque es más un tema, ¿no? Que está involucrado a lo que es, si es relacionado al movimiento socialismo. Son cosas, temas personales más allá de lo que es político, ¿no? Bueno, mientras el diputado está pidiendo una ayuda psicológica para Ezequiel también, las plataformas ciudadanas se han manifestado asegurando que lo que se debe hacer es enviarlo a la cárcel por ser un peligro en las calles, tomando en cuenta que es reincidente. Claro, tiene ya antecedentes, justamente, penales que ha tenido por manejar ebrio y ahora está volviendo a ser securiente en este tema, ¿no? Pedimos cárcel para este señor, no tendría que estar justamente en las calles porque es un peligro para la sociedad, más al contrario que está ligado al movimiento socialismo y a la justicia y por esa razón está libre. Justamente estos señores que han cometido delitos, como el caso del señor Ezequiel, que está ligado al movimiento socialismo, bueno, está libre, ¿no? Y está volviendo a cometer estos delitos. Y está libre, prácticamente, porque ya ha tenido, justamente, antecedentes de conducir ebrio. Y es una lástima que la justicia esté ligada al movimiento socialismo y no los pueda meter presos. Al gobernador lo han secuestrado de Santa Cruz y lo han dado en menos de 24 horas. De la misma manera, hay gobernadores como la de Potosí, que prácticamente está libre en este momento. Ahí se ve, justamente, el contumbenio que tiene entre, justamente, el señor Lanchipa y el gobierno del movimiento socialismo. Están libres los que prácticamente cometen delitos y los que realmente luchamos por la democracia. Hay esa persecución política en la cual se está realizando en este momento. Mañana será la audiencia de Reynaldo Ezequiel por conducción peligrosa. Desde el MAS asegura que no van a protegerlo, mientras que la oposición está pidiendo que el ministro de gobierno actúe también, para que Ezequiel sea enviado a Palma sola, porque es un peligro para la sociedad. El dirigente del movimiento socialismo, Reynaldo Ezequiel, fue aprehendido por la policía tras ser grabado conduciendo en aparente estado de ebriedad y provocar una triple colisión en el cuarto anillo de Santa Cruz. Ahora, este dirigente del partido de gobierno estará frente a un juez cautelar en las próximas horas, luego de pasar la noche en celdas de la Unidad Operativa de Tránsito. Esto ha generado una serie de críticas de parte de la oposición y del oficialismo. No va a proteger, no solamente a Reynaldo Ezequiel, cualquiera sea militante y levante en nombre del movimiento socialismo, el hecho que estamos en el gobierno no significa que van a ser protegidos, sino que se debe aplicar la ley a todos por igual. Reynaldo Ezequiel fue grabado por conductores que atestiguaron cómo éste conducía en exceso de velocidad, chocaba los vehículos a su paso, fue perseguido y luego retenido por los mismos vecinos. Pero ésta no sería la primera vez que Ezequiel ocasiona estos accidentes de tránsito en estado de ebriedad. Por ello, la diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar considera que este dirigente tendría protección del movimiento socialismo. Por supuesto que tiene protección y privilegios del partido de gobierno del movimiento socialismo, y no sólo él, muchas autoridades. Y desde creemos en la voz del diputado Henry Gutiérrez, espera que esta vez la justicia actúe y no suelte a Reynaldo Ezequiel, y más al contrario, se ha enviado a Palmazola. Ya pues, ministro, hay que meterlo preso a este señor, que deje de hacer daño. Primeramente atropelló a una niña, quiso pisar a una colega parlamentaria, y lo tenemos en la calle prácticamente. Tenemos a un tipo peligroso, porque es un tipo peligroso, manejando en ese estado de ebriedad. Desde el MAS, a través de la diputada Nidosca Morales, señala que no serán cómplices de los delitos que comete Reynaldo Ezequiel. Tiene que actuar tanto la policía, como jueces y fiscales, con todo el rigor de la ley. Aquí la ley no tiene que haber color político, y si ha cometido un delito gravísimo, en el que ya se tienen las pruebas, va a tener que actuar, porque no podemos ser cómplices de aquello que ya está dicho y hecho. Gracias.